Después del homenaje a los policías asesinados en una emboscada en el aguaje Michoacán, el gobierno de Silvano Aurole les ha mostrado a las familias de las víctimas su peor cara. Pues por no asistir a este evento, los familiares de cinco de los policías no han recibido ningún tipo de apoyo económico para el entierro, al grado de que los ataúdes, y lo... ahí está, no lo estamos inventando, ni lo estamos usando como medio político o como fin político, como hoy afirmó el gobernador. Esa es la realidad, gobernador de Michoacán, Silvano Aurole. Entonces, los ataúdes de los policías que murieron repeliendo, siendo emboscados por criminales, fueron detenidos por ladrillos, sillas, y en otros casos tuvieron que colocarse en el suelo. Además, los familiares tuvieron que recoger los cuerpos en Morelia porque la Secretaría de Seguridad rechazó llevarlos a sus lugares de origen, Zitácuaro, Charo, Uruapan. Los familiares dicen que ni siquiera han recibido el pago de la última quincena que les correspondía a los policías caídos. No es un uso político, es mostrar la realidad de lo que están viviendo los policías que fueron emboscados por criminales.